señores recuerden que voy a tener que pausar bastante por motivos de copyright y recuerden dejar su like recuerden suscribirse nos fuimos con peso pluma ya yo me volví fanático full de este género mexicano señores y yo tengo un pana igualito a este bro del señor hay que tener un estilo de voz muy jocosa para para no cantar este este tipo de ritmo verdad cada género tiene su momento y este es el momento de méxico allá en república dominicana señores esto está encendido peso pluma y también he visto por ahí que va a grabar con el alfa el jefe un cantante de república dominicana te le nota pero full que muy difícil meterse en este ritmo yo creo que esto no es para cualquiera y veo varios cantantes famosos que se quieren montar en esta ola duro 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 peso pluma señor el chamaquito está rompiendo hay que dásela el dolor poco a poco se fue borrando él tiene una voz como media ronquita como media susurradita no muy chulo se escucha increíble espectacular señor este sonido está genial genial yo creo que este artista tiene algo nuevo y es que no hay confusión en su voz no conozco a nadie que cante parecido a él y eso es bueno porque donde quiera que tú lo escuche tú vas a decir ese espeso pluma bueno señor el vídeo increíble la canción increíble la voz de peso pluma extraordinaria una voz que es muy llamativa señores como dije hace un ratito este ritmo está rompiendo en el mundo entero es el momento de los artistas mexicanos así que aprovechen eso mi gente y nada mi gente recuerden por favor dejar su la y recuerden apoyar el canal suscribiéndose así que ya tú chavo esto es chenecou show chau